Amigos, amigas, muy buenas noches, bienvenidos a la noche al día, estamos en viernes, en jueves, en todo caso, 10 de octubre, dentro de una jornada con distintas informaciones, hechos que han marcado la jornada en Santa Cruz muy temprano, para hablar, por ejemplo, del plan postincendio, el tema del escenario político, que también lo vamos a abordar hoy en el programa. Vamos a hablar, estamos a 10 días nada más de las elecciones generales, se desarrolla un cabildo acá en la seda de gobierno, las repercusiones en cuestión de minutos, las encuestas también que han generado repercusiones, ya si hablamos del clima electoral. Bueno, vamos a hablar de estas y otras informaciones en el programa, como siempre, bienvenidos a Vaya la Televisión y la noche al día. Vamos a arrancar de inmediato, tenemos entrevistas en el departamento de Santa Cruz, allí se encuentra el ministro de Defensa, Javier Zabaleta, que le damos la más cordial bienvenida. Hola, ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches, Gabriela, le saluda desde La Paz. Buenas noches, Gabriela, un gusto estar contigo desde acá, desde Santa Cruz. Vamos, ministro, con estos informes que se conocían precisamente allá en Santa Cruz y lo daba a conocer el presidente Evo Morales. Uno con relación a la implementación de estas 10 acciones, 10 tareas, en tema del plan postincendio, pero también los números, los indicadores de lo que ha significado el trabajo para la mitigación de incendios. Bueno, mira, ya entramos a la octava semana de las operaciones en la Chiquitanía, ocho semanas en las que se han movido alrededor de 168 millones de bolivianos para aplacar este incendio. Se ha traído a la mejor tecnología que cuenta el mundo para incendios forestales. Hemos desplegado un contingente bastante grande, uno de los más grandes en materia de administración de desastres o gestión de riesgos que se ha hecho en Bolivia, más de 6 mil personas movilizadas, alrededor de 29 aeronaves en operaciones diarias, una extensión de 270 mil kilómetros cuadrados, un despliegue interinstitucional de decenas de instituciones y todo eso de una forma rápida, de una forma articulada que nos ha llevado a este resultado. Ya no tenemos focos de calor o incendios descontrolados en el lugar y es un privilegio haber estado esta mañana con el presidente para decirle a Bolivia, al mundo entero, a Santa Cruz, de que el incendio está controlado y además pasamos a la siguiente fase que ya es planificar todo lo que va a significar la rehabilitación de la chiquitanía para garantizar un retorno a la normalidad de las familias que viven allá, incluso de la naturaleza, de la fauna, de la vida silvestre y obviamente restituir todo lo que se ha quemado en los últimos meses. Ministro, ustedes han hablado, por ejemplo, de estas acciones concretas. Satine, si más no me equivoco, ha sobrepasado los 3 millones de hectáreas en el país por el tema de incendios, solo la chiquitanía cerca de los 3 millones, 2 millones y un poco más. ¿Cómo se va a coordinar este trabajo? Si bien nos decían que existen 10 tareas, ¿hay acciones concretas en temas de poder acelerar y trabajar en la misma reforestación, que es una de las principales preocupaciones? Sí, el objetivo es un programa de reforestación. Son 10 puntos que mencionó el presidente en el acto de esta mañana. 10 puntos que tienen que ver primero con la reforestación y políticas que hacen a la conservación de las áreas protegidas, tanto de la vegetación como de la vida animal silvestre que hay en el lugar. Estamos hablando desde la creación de albergues para animales en toda esta zona, varios albergues. Estamos hablando de bebederos para los animales de allá en esta época de sequía. Y en el caso de la reforestación, estamos hablando de por lo menos un millón de plantines que de acuerdo a un plan del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, se va a comenzar a desplegar en las próximas semanas. Se habla también de garantizar el agua en toda la región y para esto ya tenemos desplazadas allá perforadoras y el presidente lo ha indicado hoy día. Vamos a, en todos los municipios donde haya necesidad de perforar pozos, lo vamos a seguir haciendo de tal forma que no haya ninguna comunidad que tenga problemas con el agua y no pueda ser restituido el servicio de agua potable, de consumo humano. Pero también para animales y también para riego. Por lo tanto, va a haber un programa especial para agua en toda la chiquitanía. Y aparte de estas acciones, hay otras que vamos a implementar, como por ejemplo, a nivel de operaciones de respuesta ante incendios. La idea es crear una escuela de defensa civil y de bomberos forestales donde cualquier civil, cualquier policía, cualquier militar pueda adiestrarse ahí en diferentes niveles y ganar toda la experiencia que se necesita para enfrentar este tipo de incidentes. Pero además necesitamos que nuestras Fuerzas Armadas tengan un brazo especializado, un brazo dedicado exclusivamente a operaciones contra desastres naturales o antrópicos y se va a crear dentro de las Fuerzas Armadas un comando, obviamente conjunto, dedicado a operaciones de ayuda humanitaria, búsqueda y rescate, operaciones aéreas terrestres contra incendios, sismos, incluso deslizamientos y obviamente heladas e inundaciones que es lo más común que tenemos en Bolivia. Por lo tanto, es un conjunto de acciones, programas, proyectos que se van a comenzar a desarrollar ya de forma inmediata para restablecer todo lo que es la chiquitanía, pero también prepararnos para posibles contingencias en el futuro. A propósito de esto, ministro, de esto que señala usted con relación a prepararnos, estar equipados, evidentemente lo que ha ocurrido en la chiquitanía ha mostrado que nos falta fortalecer algunas de las áreas que la están planteando precisamente a través de este plan postincendio. Bueno, ¿cómo estamos en temas de equipamiento, en temas de aviones, helicópteros que precisamente requiere para este tipo de intervenciones? ¿Cuándo se está proyectando? ¿Estaba dentro de los planes? Lo había hablado el presidente también, por un lado, y por el otro, ¿se nos puede explicar un poco también cómo se va a implementar esta escuela de bomberos forestales? ¿Había esta intención de trabajar de manera coordinada, por ejemplo, con Francia, que tenía especialidad precisamente en estos temas? Sí, mira, primero que yo sostengo de que nunca va a ser suficiente ninguna medida de ningún tipo ante la eventualidad de desastres en un ambiente del calentamiento global. Lo que estamos haciendo es simplemente mitigación, porque esto tiende a complicarse cada vez más el calentamiento global y sus efectos, como por ejemplo con el fenómeno del niño, o de la niña. Y además es impredecible, es decir, la magnitud de este tipo de eventos, que puede ser una sequía, que puede ser un incendio, que puede ser un sismo, que puede ser una inundación, es impredecible. Y además la periodicidad, es decir, antes teníamos una cierta periodicidad de lo que era el fenómeno del niño o de la niña, pero ahora ya no hay forma de predecir cuándo va a suceder. Y entonces se hace muy difícil alcanzar un nivel óptimo de preparación. Pero sí, un país fuerte como el nuestro, que es ahora, con una espalda más grande para enfrentar estos desafíos, con una economía más grande, con mejores capacidades, sí estamos en condiciones como la chiquitanía, el de haber garantizado que ninguna comunidad fue alcanzada por el fuego, ningún vecino de la chiquitanía murió abrazado por el fuego, y eso es un éxito. Sí, hemos perdido mucho terreno por el fuego, muchos animales han muerto en este incendio, pero el objetivo principal que era salvaguardar las vidas de las personas en la chiquitanía lo hemos logrado, y eso ha sido por este despliegue de, imagínate, haber traído al avión más grande del mundo en operaciones contra incendios, y además el único que había en el mundo. Hay un sinfín de incendios en todo el planeta, pero ese avión, que es el único que hay en el mundo de ese tamaño, estaba aquí en Bolivia. Haber juntado tecnología rusa, tecnología estadounidense, en el mismo aeropuerto, en aviones de esa envergadura como los que veíamos esta mañana, solo ha sucedido aquí en Bolivia. Haber desplegado contingentes, miles de soldados, policías, servidores públicos de diferentes instituciones, y no haber tenido que lamentar ni una sola pérdida de ningún servidor público, ningún soldado, ningún policía en todas estas operaciones, ese es otro éxito. Por lo tanto, si bien es difícil alcanzar niveles óptimos de preparación para contingentes que, digo, incidentes que no sabes cómo se van a desarrollar, el tamaño de nuestra economía y las capacidades que hoy tiene Bolivia nos hace más fácil este trabajo. Y hoy Bolivia goza de cierta credibilidad también ante el mundo y por eso hace unas semanas atrás el presidente de Francia ha ofrecido capacitación, Naciones Unidas también, bueno, varias instituciones a nivel internacional. Por lo tanto, esta escuela que te decía de bomberos y de defensa civil se va a comenzar a implementar de forma inmediata porque tenemos el apoyo de muchos países que están dispuestos a venir a capacitar a nuestros policías, a nuestros oficiales militares y también a personal civil para estar mejor preparados, no solamente contra incendios forestales, sino contra cualquier tipo de evento adverso, en la medida en que necesitamos, como tú bien lo señalabas, ya comenzar a mirar a los desastres aquí en Bolivia desde otra perspectiva. Ya las inundaciones no van a ser tan pequeñas como antes, los deslizamientos no van a ser tan pequeños como antes, los incendios van a ser seguramente mucho más grandes de los de la chiquitanía en los próximos años, por lo tanto, necesitamos ya generar de la administración de desastres y de la gestión de riesgos una disciplina en la cual participen no solamente civiles, sino también policías, fuerzas armadas y una profesionalización mucho más rígida de este personal que en el futuro va a tener a su cargo operaciones mucho más complejas de las que hemos visto hasta hoy en Bolivia y en el mundo. Ministro, para ir cerrando este tema que nos explica, estamos hablando de un tema de cooperación también que se ofrece para precisamente esta capacitación y se ha visto el interés, yo lo decía también, de voluntarios. Es interesante que se pueda formar esto que permita al Estado, lo que usted decía, al país, poder enfrentar estas situaciones climáticas de mejor manera y estar preparados. Sí, cuando hablo de civiles me refiero no solamente a servidores públicos, sino también a voluntarios, a gente que quiera estar capacitada para enfrentar con nosotros cualquier evento adverso, así que sí, sí, está previsto para todos ellos esta escuela y este plan de adiestramiento que vamos a comenzar a desplegar con esta escuela que te decía, siempre haciendo énfasis que no estamos hablando solamente de incendios forestales, sino de operaciones de respuesta, también estamos hablando en la administración de todo el desastre, tener personas capacitadas que puedan administrar todo el desastre, no solamente las operaciones de respuesta inmediata. ¿Esto es a mediano plazo, ministro? No creo, no creo, mira, recién estamos saliendo hoy de este incendio en la Chiquitanía, hemos estado ahí ocho semanas prácticamente al 100%, porque todo defensa civil, gran parte del Ministerio de Defensa hemos estado ahí en las operaciones, los comandantes, el comandante en jefe estaba ahí en las operaciones, los comandantes de las fuerzas también, casi toda nuestra flota de helicópteros, todos los aviones de la guarnición de Santa Cruz estaban participando en las operaciones, entonces no hemos detallado cómo se va a construir esta escuela, cómo se va a organizar esta escuela, pero por la experiencia que tengo en estos temas, creo que es posible hacerlo en el corto plazo, es decir, antes de fin de año, esta escuela ya puede estar empezando con sus primeros cursos de administración de desastres y de respuesta inmediata, así que yo estoy muy esperanzado de que esto va a ser en el corto plazo. ¿Y dónde va a ser? ¿En Santa Cruz? ¿En La Paz? ¿Han pensado en los espacios? Bueno, los cursos no importa dónde los des, porque la cosa es tener a la gente adiestrada más allá del lugar, pero sí vamos a dividir el país en función a las amenazas que tiene, es decir, en el oriente la amenaza es la inundación, es el incendio, en el occidente es más la sequía, y las heladas como se conoce, los deslizamientos, entonces el objetivo es de que en cada región puedan acceder a capacitaciones, adiestramiento de acuerdo a esas especificidades del país, por lo tanto se va a organizar así toda la estructura de esta escuela. Una consulta más, si me permite, ministro, y eso está vinculada sobre todo al tema, por ejemplo, de las familias afectadas, la atención, las viviendas, que también le han explicado, pero es importante reiterarla porque se ha cuantificado también el tema de la afectación a raíz de los incendios. Sí, tenemos registradas 12 viviendas que han sido quemadas por los incendios, entonces el presidente lo dijo esta mañana, ya hay la instrucción para que el viceministro de viviendas reponga esas viviendas en el menor tiempo posible, y además hay muchos productores que han sido afectados, ya sea por su sembradío o por su ganado, y tenían créditos con los bancos, por lo tanto, un presidente también lo ha dicho esta mañana, vamos a garantizar que a través de la ASFI pueda haber una reprogramación de las deudas que tienen o de los compromisos que tienen con el sistema financiero los productores que han sido afectados. Y obviamente va a haber un programa durante los próximos meses para tratar de que todos los productores que de una u otra forma han sido afectados en su producción con el incendio puedan acceder a programas que les ayude a restablecer la producción que tenían antes del incendio. Por lo tanto, no vamos a dejar bajo ninguna circunstancia solos tanto a las familias damnificadas como a los productores, ya sea ganaderos o agricultores, que han visto afectadas su producción o sus posesiones por el incendio. Vamos a seguir trabajando en eso y para eso está el Ministerio de Desarrollo Rural trabajando en esto y el viceministerio de Vivienda. Ministro, una consulta más para ir cerrando ya el tema. Este plan posincendio involucra coordinación con los gobiernos subnacionales. ¿Cómo estamos en este tema? ¿Cómo se ha ido avanzando en ello? Se ha visto la coordinación para la mitigación, pero también se requiere esa coordinación y ese trabajo conjunto en este plan posincendio. Sí, definitivamente. El presidente lo ha puntualizado en cuanto a que, por ejemplo, para la pausa ambiental se necesita un consenso entre organizaciones sociales, entre autoridades subnacionales, es decir, alcaldes y el gobernador y el gobierno central y otras instituciones involucradas como las agrupaciones de ganaderos, de agricultores que hay en el lugar, para lo que llama el presidente garantizar la recuperación de suelos y las fuentes de agua. Tú sabes que hay puntos de vista diferenciados aquí, ¿no? Hay muchos que creen que el chaqueo es una necesidad para el suelo, para la producción y hay otros grupos que creen que no se debería chaquear en absoluto en ningún lugar ni bajo ninguna circunstancia. Entonces, debe haber un consenso sobre lo que es la pausa ecológica. Y, bueno, el presidente ha lanzado hoy el desafío ya de determinar cómo se va a construir esta pausa ecológica con todos los actores del lugar, incluidos los alcaldes. Muy bien, ministro, quiero agradecerle por estos minutos, por explicarnos en qué consiste esta pausa ecológica, el plan posincendio, el tema de la mitigación y el trabajo que ha significado. Siempre bienvenido a ver a la televisión. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Puedes, Gabriel, y como siempre es un gusto estar contigo. Muchas gracias. Desde Santa Cruz nos ha acompañado el ministro de Defensa, Javier Zabaleta, y ahí ya teníamos pues también los detalles. Son las 21 horas con 28 minutos, nos vamos a una pausa y ya retornamos. ¡Gracias!